¿Ustedes recuerdan un jugador en un mundial que lo mostraron y en el himno era llorando? Yo sentía exactamente igual. La gente no se imagina cuando uno se vestía de la selección colombia y sonaba el himno colombiano en un país. Eso no tiene descripción, eso es una cosa tan emocionante. Uno representar a un país de más de 50 millones de habitantes y uno estar entre los 22, eso no tiene comparación. Uno de miles, por no decir millones, pero miles de jugadores de tu país representar a Colombia, ponerse la camiseta de la selección. Esa es la emoción más grande que un jugador de fútbol pueda tener. Cualquier jugador que le hablé es Liliana en el mundo. Le pregunté esa interrogación de vestir la camisa de su selección. No va a tener palabras porque eso es lo mejor que nos puede pasar a todos. El que llora o el que se aguanta por no llorar porque es que esa es una emoción. O sea, en el caso mío, cuando yo vuelvo a esa época, yo tengo que tomar aire porque me vienen las lágrimas. Es demasiada emoción. Cuando se te hace llamado por primera vez, es una cosa de locos. Uno no sabe ni a quién contarle. Uno llama a la casa, le cuenta al papá, a la mamá, me llamaron a la selección colombiana. ¿Usted está malo? Sí, me llamaron a la selección colombiana. Uno no sabe qué hacer de la emoción. Ya cuando estás ahí y ganarse un puesto, pararse en la línea, cantar el himno, ver la gente como lo canta, es una cosa realmente de locos. No hay plata que compre eso, ese momento.